Música Tú eras muy felices, junto a ti mi amor, éramos los dos toda una ilusión Ahora te dejo, tienes otro amor, otro que mayar el fuego de tu piel Nunca olvidaré tus ansias de querer, la forma que soleamos darnos noches de placer Luego de pensar que tú te irás con él, y nunca más podré pulsar tus labios otra vez Música Y este es un tema más, para monstruitos potosinos, de parque de Memescai Con mucho amor, tormenta, tormenta Música Te deseo que seas muy feliz Y recuérdate, si quieres regresar, no dudes en poder que yo te esperaré Nunca olvidaré tus ansias de querer, la forma que soleamos darnos noches de placer Música Muero de pensar que tú te irás con él, y nunca más podré pulsar tus labios otra vez Nunca olvidaré tus ansias de querer, la forma que soleamos darnos noches de placer Música Muero de pensar que tú te irás con él, y nunca más podré pulsar tus labios otra vez Música 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 Y que sigan las exclusivas, con Giovanni Aja, y todos los inalcanzables del chavo Música 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 Y hoy te quiero decir que yo, yo te amo Y que lo baile la famosísima Susana Salas en el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga para Cristian Espinosa y su pequeña Jenny en Nueva York Cuando tú me miras, me enamoro más de ti Gracias a la dulzura, ya no la veo en nadie más Esos ojitos preciosos y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, hombre sincero, pues de verdad te quiero Te quiero, mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y para las sombras, USA y las estrellas del éxito Y para las sombras, USA y las estrellas del éxito Y este es otro éxito más de David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrapie Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón Pero a mi corazón No lo puedes matar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano Pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Vocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Desfídate Desfídate Sin voltear Porque al besarte Me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano Pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano Pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Quedó buscándote Quedó buscándote Quedó buscándote Y yo no sé mi amor Quedó buscándote La nueva moda de la música solidera O no sé mi amor Quedó buscándote Guedó buscándote Y yo no sé mi amor Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Martínez, las leyendas de los éxitos. Y esta es una exclusiva más. Para Ernesto, Celilo Méndez, Sonido Fantoche, en su veinticinco aniversario. La nueva moda de la música sonidera. 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 No importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilotean Te amo solo a ti, a ti mi amor Cuando un amor se va, se sufre Demasiado tarde comprendí Te amo solo a ti, a ti mi amor Un amor se va, se sufre Demasiado tarde competí No supe valorar lo que eras para mi Triste y arrepentido está mi corazón Tu retrato está en mi habitación Mil recuerdos que hay de ti Vuelve mi amor Vuelve por favor Que solo contigo soy feliz Perdona mi amor Como regresa No dejes morir este amor No puedo soportar tanta tristeza Que dejaste en mi corazón La nueva moda de la música Y continúan los éxitos Con publicidad es malinche Y todo el estuadrón sonido Hasta San Diego, California No dejes morir este amor No dejes morir este amor No dejes morir este amor Un amor se va, se sufre Demasiado tarde competí No supe valorar lo que eras para mi Triste y arrepentido está mi corazón Tu retrato está en mi habitación Mil recuerdos que hay de ti Vuelve mi amor Vuelve por favor Que solo contigo soy feliz Perdona mi amor No dejes morir este amor No puedo soportar tanta tristeza Te dejaste en mi corazón En mi corazón Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más De mi famoso Quito Y todos los infamosos del barrio En Guerrero y Nueva York 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 Ah mira, pero que sabor Fabián, el famoso Snotty De los villanos del sabor en New Jersey Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia El famoso huertero y su pequeña Noemí Y los infomosos del barrio Oye nada más que cumbión Una excusa más para el sonido disco móvil 54 Hasta Los Ángeles, California Y si quieres cumbia Juan, el Snoopy Barrera Y los villanos del sabor en Brooklyn, Nueva York Bungalí sabor Y si quieres cumbia 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 Grupo Quintana Pintana 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 ¡Gracias! Los Tepos 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 Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la discoteca Me acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre ella me lancé La llevé a platicar a lo oscurito Pues este mango yo me lo quería comer Fuse tanto seré pa' ti solito Pero que susto al final yo me llevé Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, se ha ido Me agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros hasta el despillo le eché Hasta mi novia se pone mi cagada Solo por eso me dejó de querer Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, se ha ido, me agarré Y lo comprobé Y me paré Y me echó poder Música 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 ¡Ah! Por la mañana la cuba me mataba Y todo el día en mi cuarto me quedé El reventón ya no me acordaba nada Solo que alguna chuca hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raki Y pensé Será el dueño Le agarré Y lo compromet Me paré Y me chingorré Con mis amigos no me la acababa Porque los perros hasta el que yo le eché Hasta mi novia se fue de mi cagada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Ella porraqué Y pensé Será el dueño Le agarré Y lo compromet Me paré Y me chingorré Los míos de la comida Ángel ya de mí Tiene que vuela ¿Cómo quieres que te olvide de gritar si has sido mi alegrita? ¿Cómo quieres que te olvide de gritar si has sido mi alegrita? Si amor me juraste Si amor me juraste le grita toda la vida Si amor me juraste le grita toda la vida Fui el primero en tu vida le grita y yo fui el primero le grita El primero en tu vida le grita y yo fui el primero le grita Toda mi inocencia le grita se fue conmigo Toda tu inocencia le grita se fue conmigo Nunca me olvides Porque te quiero Nunca me olvides Que fuiste mía La fiesta es testigo Le grita de mis amores La fiesta es testigo Le grita de mis amores Y el segundo se va Para la ley de la cumbia DJ Chila Echale sabor El sabor impresionante Grupo Hipote Como quieres que te olvide de gritar si has sido mi alegrita Como quieres que te olvide de gritar si has sido mi alegrita Si amor me juraste le grita toda la vida Fui el primero en tu vida le grita, yo fui el primero le grita Fui el primero en tu vida le grita, yo fue el primero le grita Toda mi inocencia le grita se fue conmigo Toda tu docencia, mi vida se fue conmigo Nunca me olvides, de la samba, porque te quiero, de la samba Nunca me olvides, de la samba, que fuiste en día, de la samba La fiesta es testigo de grítate mis amores 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 Solo estabas con tu pequeña paloma, cuando te conocí Me hablabas de tu mala suerte paloma, y en ti yo creí Entre mis brazos la tomé, una mañana en mi dormir Oye paloma, quédate, yo necesito a quien querer Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma, te quedaste en mis sueños Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma, me permite ser tu dueño Motívate, 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 motívate Cumbia bonita Oye paloma, tú eres mía Solo estabas con tu pequeña paloma, cuando te conocí Me hablabas de tu mala suerte paloma, y en ti yo creí Entre mis brazos la tomé, una mañana en mi dormir Oye paloma, quédate, yo necesito a quien querer Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma, te quedaste en mis sueños Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma, me permite ser tu dueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma que quedase en mis sueños, ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma me permite ser tu dueño Y se va Los billetes y señor Oye paloma me permite ser tu dueño Y nuevamente en la nueva era Y mi carnal, Diego Portega Su amor gané La famosísima chaparrita Allá en Nueva York Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra No, yo, yo Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Pero si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dos y te haría de tu dulce pelo Ven a con tu miel a ver Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos serías de universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Me conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Y hasta Indianapolis David Vázquez Y la nueva era Y esto es Para que la goce El famoso Snoopy Y la famosa Y su amor Diago En Conérico Ahora que ya te animaste A ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo Y todos los estudiantes Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Ven No necesito de nadie Ven Yo No necesito de nadie Tú ¡Suscríbete! 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 Me he enamorado Lizzie del Winners Grupo Adición Y Lizardy Alvarado Grupo Master Boy El Maestro del Sabor No sabes como me dolió Que me hayas herido el corazón No sabes como te lloré En las noches frías en mi habitación Te llamé más de mil veces Para escuchar tu voz Suplicando que volvieras Amar este corazón Ya no te amo He encontrado a alguien más Que te he olvidado Me rompiste el corazón En mil pedazos Discúlpame Ya no te amo Ha llegado alguien más Y está a mi lado No supiste valorarme Todo acabado Discúlpame Me he enamorado No sé como no No sé como te lloré Que me hayas herido No sé como te lloré 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 La banda que grita ¡Oye que buena! La banda que grita 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 La forma de esta sonrera 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 Edwin Sacari La forma de esta sonrera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!